Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Karen Mexicana en Turquía Hola, pues hoy otra vez estamos con mi hermosa, preciosa de mi alma, Lucía y estamos tomando un súper desayunito en Kadikoy Miren Un tecito Tanto de galleta Y Lucía los va a saludar un poquito Hola, buenos días, ¿cómo están? Acá con Karen, disfrutando de un hermoso desayuno y rico Muchos besitos, nos vemos al ratito Adiós Adiós y bueno pues el día de hoy nuevamente tengo a mi invitada querida como ya vieron ese rato tomamos un buen desayuno y bueno venimos a Cadicoy estuvimos aquí en moda fuimos a las escaleras de colores que están de ese lado y estamos disfrutando de la hermosa vista que tenemos en frente y pues quería aprovechar le contaba yo a Lucía que muchos de ustedes se quedaron con las ganas de seguir escuchando a Lucía tenían muchas preguntas y pues yo le he dicho que si nos puede compartir un poquito de este viaje que ha hecho y bueno voy a empezar de preguntona como siempre primero que nada Lucía como te sientes, como estás bien, muy bien, gracias a Dios acá disfrutando de esto que es lo más maravilloso que hay para mí y espero que para muchos más lo que tú digas te escucho perfecto muchas gracias preciosa bueno nos podrías compartir qué es lo que más más te ha gustado de este viaje a Turquía me ha gustado todo pero en especial donde estuve este fin de semana estuve en Pumacale y en Efesos y me llevo parte de la historia en mi retina en mi corazón en mi mente que estuve tocando caminando por donde anduvieron los antepasados todas las generaciones que estuvieron en esa época de los romanos cuando los griegos todo a mí me gustó muchísimo muchísimo eso me lo llevo acá y acá perfecto preciosa nos podrías compartir algo que te haya ocurrido o algo que se te haga como raro o diferente en este país y la costumbre es una cosa distinta para mí hay cosas que sí las comparto otras no pero no no es difícil convivir hay que saber adaptarse a todo creo yo no es mi manera de pensar ahí tenemos visita pero el problema mío que tuve acá es el de decir al público que la mayoría de mi público se muere de ganas por visitar Turquía por visitar Estambul por visitar todas las ciudades hermosas que tiene Turquía algún consejo que les puedas dar sí que se animen que tomen coraje un consejito chiquito aprendan un poco de inglés o de turco para poder manejarse mejor acá les aconsejo ese es mi consejo verdad pero Turquía vale la pena conocerlo todo es bueno todo donde anduve yo este fin de semana y todos estos tres días que me quedan los voy a disfrutar a full conociendo lugares y le digo que vengan visiten Turquía es muy bien especialmente ver este mar esta paz esta tranquilidad que estoy disfrutando ahora no hay plata en el mundo que lo pague exactamente ok y ya ya por último por último tú sabes que la por favor antes de que se me olvide quiero acá bajito les voy a dejar el nombre de su canal de Lucía porque tiene un canal donde sube videos nos podrías platicar un poquito de eso para que te sigan yo sé que les va a encantar porque bueno antes de que la deje hablar es que yo la he aprendido mucho de ella yo se los he contado ya que yo tengo el defecto que no he visto tantas series turcas y ella se la sabe de todas todas entonces este yo creo que va a ser un canal que les va a agradar si yo tengo videos de todo tipo especialmente la mayoría de los videos están dedicados a un actor turco son videitas de un minuto un minuto treinta son cortitos con un tema musical con fotos especialmente de China en Churek después tengo videos de mis nietos tengo de mi lugar de estado de donde voy a pasear o de una fiesta esos son los videos que subo las cosas lindas que a mi me pasan en la vida los comparto en Youtube muchísimas gracias entonces todos invitados para que vayan de todas maneras se los voy a dejar aquí anotado y aquí abajito en la cajita voy a poner la dirección para que vayan y también tiene Instagram por si la quieren seguir la verdad es una persona extraordinaria yo estoy muy muy contenta ustedes saben que el que yo pueda hablar con alguien y en mi idioma y aparte que es una persona que tiene tanta luz tanta magia que dar tanto que aportar y para mi ella es una inspiración y eso es lo que necesitamos en este mundo más gente que nos inspire más gente que nos haga sentir que nos haga ver la vida lo maravillosa que es en lugar de que nos estemos como hundiendo en nuestras situaciones o nuestros problemas porque tienen que resolver tarde o temprano tomarlos de la mejor manera o aceptarlos que así son entonces cuídense mucho espero que les haya gustado este video ya saben si conocen a 5 personas que les pueda gustar mi canal ayúdenme a que se suscriban ya casi llegamos a 2000 suscriptores y yo estoy muy contenta les agradezco a los nuevos suscriptores y te agradezco nuevamente Lucía cosa linda que dijiste de mi gracias es la verdad es la verdad y que dicen en mi país lo que se ve no se juzga porque es lindísima es lindísima y nos ha traído mucha luz y bueno mágico y que ni siquiera quiero pensar en la despedida porque de verdad va a ser como ya saben las despedidas son tristes pero como decimos no va a ser un adiós sino un hasta luego porque estoy segura que nos vamos a volver a ver Lucía hermosa va a volver va a volver y si no vuelve yo voy a ir a buscarla hasta Argentina hasta Santa Clara Santa Clara del Mar bueno besitos saludos a Argentina especialmente cuídense mucho gorechurúz 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 gorechurúz